Hola amigo del canal Creo que ya les he mostrado esta obra en otras ocasiones en otros videos Y tengo que hacer ese portón Ya hice ese, está listo Falta subirlo, lo de menos Pero falta hacer ese portón todavía Y acá lo vamos A hacer Vamos a cortar los fierros para hacer el marco Entonces, si cortan con tronzadora Lo primero A asegurarse que esto les quede a 45 grados Estando bien, ni un problema Luego yo le hago una marca al fierro Por donde va a entrar el disco Y lo importante es que el fierro tiene que entrar derechito a la base de la máquina Y no sé si se nota la burbuja Pero diríamos que estamos al centro Entonces para eso ustedes tienen que O en el piso O donde lo tengan En este caso Tengo estos mesones de trabajo Les voy dando la altura Para que quede lo más recto posible Teniendo todo eso Empiezan a cortar los fierros Entonces vamos a hacer este corte Ya hice otros Que son estos Ya los corté ya Entonces voy a cortar los laterales Y vamos a armar el portón Así que a medida de avance Se los voy mostrando Ya, ahí lo tenemos puesto Si yo bajo el disco Coincide donde yo quiero Y el fierro tiene que entrar recto Ahí, a la base de la máquina Ahí está derechito Porque si queda chueco El corte sale diagonal Y esto tiene que quedar bien asentado Ahí, no queda abierto Nada, parejito Teniendo eso Sencillamente ustedes Empiezan a Empiezan a cortar Voy a cortar el video Para cortar con más facilidad Ya, aquí tengo el marco La loza Entonces Vamos a soldar el primero Y esto tiene que quedar A escuadra Ni un milímetro más allá Ni uno más acá Entonces vamos a darle Acá Un pequeño pinchazo Para firmarlo Luego el otro El otro El otro Hasta formar El cuadrado Así que vamos a soldar Y de ahí les muestro Ya, tengo listo El rectángulo Ahora, para saber Si les quedo derecho Tienen que meter Ustedes De Las diagonales Las diagonales O sea De esa esquina A la esquina de allá Y de esa esquina A la esquina de acá Teniendo las diagonales Listas Me quedó una diferencia Como de 4 milímetros Porque ajustándose en el combo Hoy El martillo golpea Muy poco Pero 4 o 5 milímetros No es nada Comparado del porte Que es Y una vez puesto No se va a notar Así que ahora voy a Voy a rematarlo Por este lado Por el otro lado Solamente le doy un pinchazo Para sujetarlo Lo di vuelta Así que ahora voy a Soldar las 4 esquinas Para Para que quede cuadradito Y después Tengo que ponerle Un 40-40 A lo largo A la mitad Y subdividirlo En partes iguales Que tienen 4 rectángulos Por decirlo así Así que voy a Rematar Y vamos a poner El fierro Ya Tengo el marco listo Le hecha salcón Pulí su Soldadura Corté Los ángulos Para los bastidores Están todos puestos Ahora tengo que soldarlo En esa misma posición Luego lo saco Y le pongo La La malla Ahí Tengo que hacer La base Para la La rueda Entonces voy a Soldar los bastidores Y voy a hacer La base Para la La rueda Aquí está La parte de abajo Del Del portón Entonces acá Tengo que poner Las ruedas Bueno Ahora voy a hacer La base De la De las ruedas Que va a ser así Tengo que hacer Ese corte Voy a hacerlo Con destaje Porque no ando Con broca Escalonada Igual queda bien Va a quedar así Va a quedar así Tiene que ser Lo más elegante Posible el trabajo Para que no se meta Basura por ahí Entonces Ahora sigo con el portón Tengo que cortar Las mallas todavía Me queda harto Espero terminar Hoy día Entonces Una vez que Esto se seque Se las tengo que poner Al portón Que lo tengo ahí Botado Así que Mientras hago eso O sea Pongo las mallas Mientras esto se seca Pido algo de almuerzo Porque ya Es la hora de la colación Y Vamos a seguir Trabajando Todavía no hay que Hacer las perforaciones Para enterrar Los pilares Pero eso Lo voy a hacer Cuando dé la sombra Ahora hace mucha calor Un pilar ahí Y otro pilar acá Ya Le puse Las ruedas Las mallas Están Listas Llegaré a soldarlas Pero para que no me pille El día Porque esto lo puedo hacer Más tarde Tengo que ir a picar Allá afuera Para hacer los hoyos Para los pilares Y Vamos a probar Esta maquinita Así que Si necesitan saber Cómo funcionan Me preguntan Ahí se las recomiendo O no se las recomiendo Tengo que hacer dos hoyos Que justo y concreto Así que Vamos a ver Si sirve o no sirve Y allá Lo mismo Así que Ahora me entretengo Perforado Perforado Puede Hora Tengo que Hora Tengo que Hora Tengo que